La pasión desatada por el debate en torno al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC generó en el país un estado de agitación tal que amigos y contradictores de la propuesta se apresuraron a tomar posición a favor y en contra. Pero muy pocos parecen tener claro el contexto. El Pacto de Paz es producto de cuatro años de negociación entre las partes y con él buscan poner fin al conflicto en un país que desde 1958 ha tenido más de 220 mil muertos, la mayoría civiles. ¿Con quién fue que negoció el gobierno Santos? Hagamos memoria. Las FARC nacieron en 1964 como una guerrilla campesina, gestada en un país que ya había sido agitado por los movimientos agrarios, la violencia del bogotazo y las guerrillas liberales. En ese entonces simbolizaba el inconformismo de un sector rural olvidado por el Estado y reprimido por la bota militar. Su estrategia combinó la guerra popular prolongada de la Revolución China con la guerra insurgente de los nicaragüenses andinistas. Y siempre tuvo como guía el modelo de la Unión Soviética. Desde 1982 las FARC buscaron redes de apoyo en las ciudades y retaguardia hacia la cordillera oriental. En 1984 lograron un acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Belisario de Tancur, fruto del cual surgió la Unión Patriótica, el partido político llevado a la extinción por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes estatales. Las FARC redefinieron su estrategia para expandirse desde los años 90. Buscaban captar grupos políticos y sociales y hacer ataques en masa contra las fuerzas militares y policiales. Y comenzaron a secuestrar políticos. Lo que vino después fue la fase más dolorosa de su violencia. Ejemplos hay muchos. En 1997 secuestraron a 25 militares y asesinaron a 10 en el Cerro de Patascoy, en Nariño. Al año siguiente secuestraron a 63 policías en Miraflores Guaviare y a 52 más en Mitú. La mayoría fueron liberados en 2001 gracias a un acuerdo humanitario con el gobierno Pastrana. Secuestraron a congresistas como Orlando Beltrán, Gloria Polancos, Oscar Tulio Liscano, Luis Eladio Pérez y Jorge Eduardo Hechem. Este último caso derivó en la ruptura de los diálogos de paz del Caguán. ¿Cuál era el gran sueño de las FARC? Completar 60 mil hombres en armas y tener la fuerza suficiente para cerrar el cerco sobre Bogotá y tomarse así el poder. ¿Por qué no lo lograron? Primero, porque su arremetida violenta sembró miedo y dolor en vez de cultivar afectos. Segundo, porque la guerra cambió y las fuerzas armadas se fortalecieron. En ello tuvo un papel clave el Plan Colombia, la estrategia del gobierno de Andrés Pastrana que solo en su fase inicial contemplaba asistencia militar y económica de Estados Unidos por más de 4.500 millones de dólares. Con mejores equipos y tecnología y especialmente con mayor fortaleza para la guerra aérea, la correlación de fuerzas cambió. El país que en 1998 pedía diálogos de paz reclamaba cuatro años después mano dura contra la guerrilla y no olvidaba que ésta aprovechó la desmilitarización del Caguán para hacer ataques a civiles y militares y hasta para esconder a los secuestrados. ¿Y de dónde era que se financiaba la guerrilla? La versatilidad de las FARC para conseguir recursos quedó en evidencia con la caída del bloque soviético. Mientras las demás guerrillas de América Latina pasaban a fugias para conseguir recursos, las FARC usaron cada vez más el boleteo, el saqueo a entes públicos, el secuestro y se lucraron con el negocio del narcotráfico. La guerrilla dice que solo cobraba impuesto al gramaje por la cocaína que salía de las tierras que controlaba. Pero las autoridades de Colombia y Estados Unidos creen que su relación con los narcos iba mucho más allá. Muchos cálculos se han hecho sobre su riqueza. Según las FARC, la gastaron toda porque la guerra es cara. Algunos estimativos apuntan a que en 2012 dicha fortuna rondaba los 3.000 millones de dólares. El nexo con el narco avivó el interés de Estados Unidos por combatir a la guerrilla colombiana. Además de mandar plata para la guerra, puso la lupa sobre sus máximos comandantes. En 2006 pidió una extradición a 50, incluidos los del secretariado. Las FARC hasta terminaron en la lista de grupos terroristas, decisión reversible en caso de desmovilización. La arremetida militar desde 2002 obligó a la guerrilla a un repliegue durante la presidencia de Álvaro Uribe. Martín Caballero, el negro Acacio, Raúl Reyes y el mono Jojoy, otrora símbolos del poder guerrillero, murieron en operativos militares durante el Plan Patriota. Y como Manuel Marulanda, el histórico jefe de las FARC, falleció de viejo en la selva, el mando quedó en manos de Alfonso Cano, muerto en combate en 2011. Fue entonces cuando Timochenko asumió la jefatura máxima de las FARC, desde donde lideró el proceso de negociación que hoy llegó a un acuerdo de paz y que pone fin a 52 años de vida de esa guerrilla convirtiéndola en un partido político.